La polémica que ha suscitado la ley Trump no es diferente a las polémicas que ha suscitado el avance en derecho en nuestro país, muchísimas circunstancias, el aborto, el divorcio, la eutanasia, el matrimonio igualitario, todos fueron acompañados de teorías apocalípticas, el mundo se iba a acabar. Las personas trans, el fondo sigue siendo el mismo, un fondo negacionista, un fondo que niega derechos a quien no los tiene, las formas han cambiado, porque aquí se ha incluido un sector que además perversamente ha utilizado el nombre del feminismo para difundir el mismo discurso que tiene la ultraderecha, el mismo discurso que tiene el nacionalcatolicismo con respecto a las libertades públicas, a libertades individuales y sobre todo a la libertad sexual. No se diferencian en nada, es el mismo fondo. Lo perverso que en esta ocasión ha sido que gente ha querido esconderse tras la sigla del feminismo y como mujer feminista tengo que decir que ni son radicales ni son feministas. El feminismo ha sido la herramienta para luchar contra todas las opresiones, no puede ser un vehículo para oprimir a un sector ya vulnerable. Se ha utilizado el borrado de las mujeres como un argumento para atacar a la ley trans, ¿no? Cuando las personas trans o las mujeres trans lo que venimos es a dimensionar y a poner en valor la diversidad del sujeto mujer, desde nuestra propia diversidad, y que además no podemos borrar 70.000 mujeres a 22 millones de mujeres. En cuanto al bulo de las violaciones hay que aclarar que las mujeres no están exentas de que nos violen en cualquier espacio público. De todas maneras también hay que decir que desde 2006 las mujeres trans podemos entrar en el módulo de mujeres y entramos en el módulo de mujeres porque a nosotras en los módulos de hombres sí que nos violaban. Se evitaron violaciones y también hay que decir que si una persona comete un delito no existe en el código penal el carácter de retroactividad. El delito se comete en el momento de su comisión y no a posteriores, con lo cual queda totalmente desmontado que una persona cambie su identidad para eludir un crimen o un asesinato o una violación a una mujer.